Por la fría ciudad mi cuerpo busca una salida, siento ojos tras de mí pero pueden ser mentiras, no crea que es suyo el aire que respira, no tenemos nada pero del cero nació el uno y con uno comenzó la manada, solo pude rescatar lo malo de vidas pasadas y si alianzas con demonios que intentó incinerar la luna, drogado se abruma el personaje que no quiere flotar, en la regresión vi que fuimos verdugos y me robé la guillotina musical, detrás informal hacemos presencia en el juicio, vi como se alejaron muchos que hablaron de aprecio por necio y trasnochador, trague sin masticar, insolencia, callen ya, dejen de parlotear, todos a cazar que ninguno vuelva manivacío, que se note la ira hasta el punto de hastío, que el frío queme cuando el duende salte al río y que si me río de lo que rima es que su tiempo ha perdido, la resistencia.